Espectacular. Bueno, Gaby, momento de establecer un contacto, porque está declarando Richard Pereira. Recordamos quién es Richard Pereira, aquel que precisamente fue víctima, está hablando el padre de Richard Pereira, aquel que fuera víctima de gatillo fácil. Los policías la habían perseguido en una ocasión porque su vehículo no tenía chapa. Lo habían precisamente intentado tratar de, ¿cómo se llama? De detenerlo. Y precisamente en ese interín de tratar de detenerlo ocurre el disparo y el que era parapléjico. Ya no puede caminar de por vía. Le disparan en la espalda. En la espalda, precisamente. Bueno, vamos a escuchar a Richard Pereira, padre, el papá de Richard Pereira. Yo estuve practicando un año sin trabajar porque él dependía totalmente de mí. Don Richard, ¿y los hoy acusados en algún momento se acercaron a usted o a su familia para tratar de ofrecer una ayuda en el centro de sugerar este tratamiento? No. Nunca. El señor Faguín se acercó en algún momento a tratar de comprar mi dignidad, queriendo que renunciemos a lo penal. Y eso sería fallarme a mí mismo como padre, fallarle a mi hijo, para hallar a la gente que tanto nos apoyó. Si alguno de los acusados quería ayudar, pienso que podría haber ayudado desinteresadamente. Y de todo va a ser acá, lo mejor hoy día seríamos amigos. Pero tratar de comprar nuestra dignidad. Don Richard, ¿ustedes hasta ahora siguen costeando ese tratamiento? ¿O de alguna manera él ya puede manejarse solo, ya puede...? Él se está manejando solo. Él sigue reparando celulares. Ya no tanto como antes, pero sigue. Tiene dos hijos que mantener. Y seguimos costeando. En algún momento el comandante Rojas nos había dado una mano. Pero siempre fue en forma personal, nunca institucional. Y bueno, entonces cuando el comandante salió, también se cortó la lluvia. ¿Ragote o tienen que postear ustedes y tratamientos de fichar o no va llevando adelante? Sí, no sé si le vean que está gordito. Eso es porque no está haciendo su ficio como debería ser. Y él eso tiene que hacer de por vida. Su fichioterapia, su medicamento. Todo eso ya es de por vida. Su sonda. Ahora le va a ser preguntada que le dé a sí. Sí, señor. Don Richard, en ese momento del hecho, ¿cuántos años tenía Richard? 25. ¿Cómo estaba constituida su familia en ese momento? En ese momento estaba mi hija, de una hija de 18 años y 10, Richard, que no vivía con su pareja, porque ya tenía una hija, mi señora y yo. Señor Richard, ¿te tiene conocimiento si su hijo portaba armas? No, no. Nunca tocó un arma. Le asusta. Pero eso me parece muy ridículo el informe que habían presentado la primera vez. ¿Tiene conocimiento si su hijo consumía drogas? No, ni siquiera... Ni siquiera tomo bebida alcohólica. ¿No consume bebida alcohólica? No, menos droga. Esa noche estaba sobrio. Sí, creo que se le hizo todas las pruebas de drogas, de agotés. Él ni siquiera fuma. ¿Tiene conocimiento si hubieran incidentes previos con los policías de la Comisaría Cuarta? ¿Con estos mismos policías? Con policía en general, o sea, con el personal policial de la Comisaría Cuarta. La Comisaría Cuarta, en esa época, era muy conocida por coineros. Ellos, la Policía de la Cuarta, en esa época, si ustedes revisan los informes o denuncias de esa época, van a ver que se surtían prácticamente de Quinta Avenida. Se surtían de los autos sin chapa, de las personas alcoholizadas. Era el centro de recaudación de ellos. La Cuarta es conocida en mi barrio por corrupto. ¿Y Richard, tuvo algún inconveniente con ellos? ¿Cuánto tiempo antes creo que le había pagado cuatrocientos mil dólares? ¿Cuánto tiempo antes del hecho Richard compró ese vehículo? Creo que fue un mes, si no me equivoco. Justamente esa semana yo le dije no vaya a andar más así, andá, busca allá los papeles y ponerte al día. ¿Qué recicimiento de quién fue a vender? ¿Quién le vendió ese vehículo? Solamente me había dicho que una señora de Capiatá. Inclusive íbamos a irnos juntos a ver los detalles que le faltaban, o sea, los papeles, pero a mí no me gustaba que ande así. ¿Sabe qué papeles era lo que le faltaba? No. No. Usted dijo al terminar su declaración que él no está haciendo ahora su fisioterapia con... ¿Cómo tendría que ser? ¿Por qué no? ¿Por qué no ocurre eso? Porque no nos alcanza la persona. Él ahora se mudó a un alquiler más... más pequeño con sus hijos, su pareja. A mí me dieron un terrenito en un lugar en un asentamiento a donde estoy viviendo en una casa terciada porque no destruyeron la familia. Es imposible. Él tiene casi un gasto de 10 millones al mes. Y... Es imposible. Es imposible para mí al menos. Muy difícil. ¿Actualmente ya no reciben ningún tipo de ayuda del Estado? Del Estado nunca recibió ayuda. Nunca. Nunca. Como le digo, el comandante en su momento, el comandante Rojas, paraba la fisioterapia. Y... el comandante Vázquez, el actual, da el 50%, que son dos millones y medio. Pero a título personal. Personal. Nada institucional. ¿Y qué consiste la fisioterapia que tiene que hacer Richard todos los días? Él tiene que hacer muchos ejercicios para que no se le atrofien la... la parte que no tiene... eh... sensibilidad. Eh... Tiene que pararse para poder... para que su sangre pueda circular, para que su intestino pueda trabajar, para la vejiga. Tiene que estar en movimiento constante. Movimiento constante. Una pregunta, señor. Ahora, lo que va a ser preguntar de la defensa, ¿qué es la defensa? ¿Qué es la defensa de la defensa de Sainzate, París o Barrio? Sí. ¿Podría preferir a este tribunal cómo le constan los calificativos expuestos referentes al plantel de la comisaría cuarta? Es sencillo ver los informes de la época y se va a dar cuenta. ¿Le consta personalmente? Sí. Sí, porque le cuernaron a mi hijo. ¿Recuerda quiénes son personales? No. 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 ¿En qué momento su hijo Richard le comenta sus intenciones de adquirir un vehículo de los orígenes que le puso? Un mes antes él ya llegó con el auto. Era muy lindo, me sorprendió, le pregunté los papeles, me dijo que tenía que ir a buscar. Por eso fue que yo le apuraba para que vaya a buscar. ¿No le detalló si le entregaron documentaciones? No. Bueno, parte de las declaraciones de Richard Ramón Pereira, padre de Richard Pereira, quien fue víctima de gatillo fácil ante este tribunal de sentencia en el caso, en el juicio oral y público al comisario Jorge Zárate y al suboficial Johnny Orihuela que precisamente son los acusados por Richard Pereira de gatillo fácil. Recordando el caso, Gaby, esto ocurrió en el año 2016 cuando el joven Richard Pereira se transportaba en su vehículo particular sin chapa como estaba declarando el padre y fue detenido o perseguido precisamente por efectivos policiales que una vez que intentaron redujerlo precisamente ocurrió el disparo en la espalda ocasionando que quedara parapléjico. Esta es la situación ya habló Richard Pereira del tribunal previamente y declaró que estos efectivos policiales quisieron arruinarle su vida que en lugar incluso de auxiliarlo de ayudarlo al contrario quisieron implicarlo aún más inventando una historia fantasiosa.